cuando tú accedes a un chat para solicitar atención o soporte técnico o más información sobre algún tipo de producto o servicio a través de internet lo que estás haciendo, lo que tienes que hacer es dejar tus datos personales, por lo menos tu nombre, por lo menos tu correo electrónico y por lo menos un mensaje en donde indiques qué necesitas hacer en ese servicio de soporte en línea, a veces te piden muchos más datos, claro está, entonces si tú dejas esos datos, tú no sabes quién los está recopilando, para quién los está recopilando, si no es clara la persona o la empresa en su exposición de la política de tratamiento de datos personales es por eso que incluso simplemente para un chat virtual, tú tienes que tener la política implementada, la ley implementada, la política publicada en tu sitio web y compartida para que las personas sepan qué es lo que está ocurriendo con la data que están recolectando, cuál es el protocolo de cuido y resguardo de esa data qué estás haciendo, para qué la necesitas y por qué me estás solicitando mi autorización para que tú te contactes conmigo esa es la lógica sencilla de eso, digamos que a través de este chat tú entregas los números de tarjeta de crédito para que autorices una compra y está totalmente bien y tranquilo pero tienes antes de eso que verificar que las personas que reciben tus datos estén guardando realmente y protegiendo con total seguridad esa data de tus tarjetas de crédito para el caso del ejemplo pero puede ser otra totalmente diferente y para eso vamos a ver varios ejemplos a lo largo de este curso de tratamiento de datos personales y para eso vamos a ver